Estas fotografías que muestran el antes y el después de importantes monumentos de Siria destruidos por ISIS dejan claro cómo este régimen de terror busca borrar del mapa este país del Medio Oriente. Un año después de que esta región fuera tomada por ISIS, la ciudad siria de Palmira fue retomada por las fuerzas sirias con ayuda de ataques aéreos rusos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y solo queda recordar las magníficas estructuras que por cientos de años han representado la historia de este sitio, y parte de la historia de la humanidad. Y es que muchos de los sitios históricos más preciados de este lugar fueron destruidos por las fuerzas islamistas con el fin de no dejar rastro de su pasado. Por ello, el fotógrafo Josef Eid busca que esta parte de la historia no vaya a quedar en el olvido gracias a un excelente trabajo en donde este reportero de la agencia de noticias AFP captó fotografías de hace tan solo dos años, comparándolas con cómo luce el lugar hoy en día. Una verdadera pena. Gracias. 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 Gracias.